del sistema para la carrera de las maestras y los maestros en fusiones docente, técnico-docente, de asesoría técnica pedagógica, directiva o de supervisión y reconoce su labor como agentes de transformación social en el proceso educativo. Pero es evidente que tal y como está planteado dicho sistema, no contribuirá al cumplimiento de sus principales objetivos. Por ello, presentó a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional una reserva al artículo 14, a fin de prevenir la violación a los derechos laborales y humanos de las y los buenos maestros. Se elimina la atribución de la Secretaría de Educación Pública de poder determinar los criterios o indicaciones a partir de los cuales se realizará la admisión, promoción, reconocimiento y evaluación, ya que aprobarlo en sus términos y sin ningún control, se corre el riesgo de que la dependencia fomente, promueva y tome a consideración factores externos y distintos a los fines educativos. De aprobar en sus términos el dictamen, se corre el riesgo de dotar a la SEP de atribuciones que derivarán en una clasificación de funciones. Permítame, diputada. Por favor, compañeros diputados, guarden silencio, respeto a la oradora. Adelante, diputada. Gracias, presidenta. Qué lástima que demuestren su educación de esta manera. De aprobar en sus términos el dictamen, se corre el riesgo de dotar a la SEP de atribuciones que derivarán en una extralimitación de funciones y en un uso indebido, ya que tendría incluso la facultad de expedir los procedimientos para la presentación de propuestas, para la admisión, promoción y reconocimiento de los profesores en la educación media superior. Compañeros, seamos congruentes, seamos congruentes con lo que aprobamos en la reforma constitucional y aseguremos que los mejores profesores estén frente a grupo. No hagamos de nuestra educación moneda de cambio. Aseguremos mayores esquemas de profesionalización y capacitación, convencidos de que son elementos cruciales para una formación integral, en favor del interés superior de la niñez. Es cuanto. Gracias, diputada.